El horizonte de las estrellas El horizonte de las estrellas El horizonte de las estrellas El infante ya duerme en la cuna Si pudiese ser una de ellas Le daría belleza y fortuna Eres tan válida que blanca estás Y de acuarela, espuma del mar ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Eres tan falida que blanca estás Eclipsadísima y ente amada como un pa' Soy prisionero del tiempo que va Un pasajero de la eternidad ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Horizonte de las estrellas ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Gracias por ver el video.